Y a esta hora nos vamos a la Asamblea Nacional. Mariana Mata nos tiene información. Adelante, Mariana, estamos contigo. Así de saludos, amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy ha concluido esta segunda ronda de diálogo nacional, que tiene el objetivo de recabar todas las propuestas para construir un calendario electoral que sirva de referencia al Consejo Nacional Electoral. Para eso vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Veamos. Bueno, queremos saludar a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 7 de febrero. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Estamos desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional en la continuación de la gran mesa de diálogo nacional que convocar a este Poder Legislativo el pasado jueves 30 de enero como parte del debate en sesión ordinaria y además un acuerdo aprobado por unanimidad por todos nuestros diputados y diputadas para convocar esta gran mesa de diálogo nacional para confeccionar en consulta, en construcción colectiva, en debate con toda la sociedad venezolana, con todos los actores y sectores políticos, sociales, económicos, movimientos sociales, una propuesta, construir de manera colectiva una propuesta que elevaremos al Consejo Nacional Electoral en función de las elecciones presidenciales que corresponden este año 2024. Realizamos el día lunes cuatro rondas de diálogo. Atendimos en primer lugar a los partidos políticos, precandidatos, precandidatas, organizaciones con fines políticos reconocidas todas por el Consejo Nacional Electoral, inscritas todas debidamente en el Consejo Nacional Electoral. Una gran jornada de trabajo con buenas propuestas, con buenas ideas. Luego nos reunimos con los sectores religiosos, más de 40 representantes, voceros, voceras de las distintas religiones, de las distintas prácticas religiosas y espirituales del país que también participaron de esta gran mesa de diálogo nacional. Luego nos reunimos con los empresarios y empresarias, sector económico nacional, fe de cámaras, fe de industria, cámaras de comercio, cámaras petroleras, que dieron sus aportes, sus ideas también para construir esta propuesta en el marco de la gran mesa de diálogo nacional y al finalizar el lunes con trabajadores y trabajadoras. La clase obrera, centrales obreras, centrales sindicales, sindicatos de todo el país que participaron de este debate. Luego tuvimos el día de hoy miércoles la continuación y a tempranas horas, a las dos y media de la tarde, comenzamos una extraordinaria y bonita reunión con sectores académicos, intelectuales, culturales, universidades del país. Vino una buena cantidad de rectores, rectoras de universidades públicas, universidades privadas, universidades autónomas, universidades árbol, entre otras, politécnicas, que participaron en una buena jornada el día de hoy. Más de 56 personas referentes del mundo académico, del mundo científico, del mundo cultural, participaron el día de hoy. Intelectuales también, que elevaban sus propuestas, sus ideas, aportes, sugerencias. Y acabamos de terminar una extraordinaria reunión con movimientos sociales, comuneros, comuneras, ambientalistas, animalistas, con estudiantes de educación media, estudiantes de educación universitaria, los viviendo venezolanos, mujeres, personas con discapacidad, la sexodiversidad, los campesinos, el sector deporte. Mira, nos acompañó en esta mesa de diálogo hoy y queremos informarlo al país también, nuestro campeón olímpico Rubén Limardo, estuvo presente ahí con nosotros, compartiendo, debatiendo, escuchando, haciendo algunas propuestas sobre, bueno, lo que estamos debatiendo en nuestro país hoy, pues. El diálogo nacional sobre las elecciones presidenciales 2024. Distintas propuestas. Hemos establecido algunos equipos para recoger, acopiar las distintas propuestas que nos van haciendo cada uno de los movimientos, de las organizaciones, de los referentes, de la intelectualidad, de la cultura. Las universidades también presentaron un conjunto de propuestas. Definimos equipos de trabajo para recoger, acopiar y sistematizar las propuestas. Estas dos rondas de diálogo realizadas el día de hoy tienen jornada de sistematización el próximo viernes, viernes 9 de febrero. Algunas ideas maravillosas. Yo quiero, por ejemplo, compañera América que nos acompaña, Luis Eduardo Martínez, las personas con discapacidad nos hacían algunas propuestas de que iniciáramos un proceso de revisión en conjunto con el CNE, por ejemplo, la utilización del método Braille para que voten las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, es una propuesta que surgió de estos debates, que va alimentando en esta gran mesa de diálogo nacional. Una conclusión que sacábamos el día de hoy, y lo señalaba una compañera también, es la idea de que el diálogo sea permanente, no sólo con los actores políticos que tradicionalmente asisten a algunas reuniones de diálogo, sino así como lo estamos haciendo. Felicitan a la iniciativa de la Asamblea Nacional, felicitan al compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, debemos expresarlo acá, por aperturar la posibilidad de encuentros permanentes con todos los sectores sociales. Nos decían, aquí se ve que en Venezuela la política no es sólo cosa de los políticos tradicionales, que las elecciones no es cosa sólo de los partidos políticos que presentan candidatos o candidatas presidenciales, que la política es cosa de todos, que las elecciones es asunto de todas y de todos. Y, bueno, agradecían la posibilidad de ellos expresar una opinión prácticamente de consenso, de todas las participaciones, es que nuestras organizaciones, nuestra gente, nuestro pueblo no quiere más conflicto. Que, por favor, haya el compromiso de asumir, cuando el CNE establezca un cronograma electoral, que se cumpla ese cronograma y que cuando hayan las elecciones, todo el mundo acepte el resultado de esas elecciones. Que no hayan agendas ocultas en torno al proceso electoral que se va a organizar este año 2024. Que se comprometan, nos decían hoy también, tanto los rectores de las universidades, los intelectuales, los dirigentes de la cultura o referentes culturales y los movimientos sociales, a que nadie más convoque ni sanciones, ni bloqueos, ni invasiones. Que se respete la autodeterminación nacional. Se hacía énfasis en el artículo 1, en el preámbulo y en el artículo 1 de nuestra Constitución. Lo leyeron varios de los que participaron hoy. El derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. Pero además que se fortalezca la institucionalidad. Hubo participación de jóvenes de distintos movimientos sociales, algunos que expresaban que no son afectos al oficialismo. Algunos jóvenes que expresaron incluso que fueron convocados e invitados a acciones de violencia política en tiempos pasados. Y que fueron manipulados y expresan que ellos están de acuerdo con el camino del diálogo. Que el diálogo además es el camino que garantiza la paz, que garantiza la estabilidad política. Algunos elementos que fueron esbozados el día de hoy. Ahora, después de haber escuchado, hoy fueron no menos de 25 o 30 participaciones entre ambas rondas de diálogo. Ya, bueno, son centenares de participaciones. Hemos estado recibiendo además propuestas por escrito de las organizaciones, movimientos, individualidades, partidos políticos, precandidatos y precandidatas que van consignando por escrito distintas propuestas para esta mesa de diálogo nacional que vamos sistematizando para por consenso presentar al Consejo Nacional Electoral cuando así lo establezca el jefe de esta gran mesa de diálogo nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Pero también hemos orientado a todos los movimientos a que sus propuestas las redactemos en tres líneas. La primera de ellas, los principios generales que deben abrazar las elecciones presidenciales 2024. En todas las mesas de diálogo, en todas las rondas de diálogo, el primer gran principio es que garanticemos la paz, la paz y estabilidad política. El segundo gran principio es el respeto absoluto a la constitución y a las leyes. El tercer gran principio es que no haya injerencia y haya respeto absoluto a la soberanía, que nadie tiene por qué organizarle las elecciones a Venezuela ni darle orientaciones a nuestro país de cómo se hacen o cómo no se hacen, quién se puede, quién no se puede inscribir para ser candidato o candidata. Es el Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes. La segunda línea de trabajo tiene que ver con el calendario. Ya han surgido un grupo de propuestas, distintas fechas, ya se va dibujando algunos consensos en torno a eso. Algunas organizaciones e individualidades han expresado debe ser el primer semestre, debe ser el segundo semestre, debe ser tal día, en homenaje a tal fecha histórica. Ahí vamos revisando todas las propuestas que van surgiendo y se van construyendo entonces por consenso algunas ideas en esta gran propuesta de calendario y reiteramos lo de calendario porque el cronograma le corresponde hacerlo al Consejo Nacional Electoral. Y la tercera línea de trabajo tiene que ver con las garantías electorales. Una garantía que hoy señalaban era que hay una especie de pacto de acuerdo de todos los que participemos, decía una compañera hoy de un movimiento social, en esas elecciones presidenciales, en esta gran mesa de diálogo nacional, que es el reconocimiento de los resultados. Nadie puede después salir, si no ganó, salir a convocar a nuevas sanciones, a más bloqueos, ni a invasiones porque no ganó. Hay que garantizar la gobernabilidad, el buen desarrollo del país, la paz, la estabilidad, para que con esa paz garanticemos el resto de las cosas. La recuperación económica, la recuperación del estado de bienestar social, la unión nacional para seguir defendiendo nuestra Guayana Esequiba y seguir rechazando el bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Así que sigue avanzando esta gran mesa de diálogo nacional, continuaremos recibiendo jornadas de trabajo, recibiendo propuestas los días jueves y viernes, jueves 8 y viernes 9 de febrero, aquí en la Casa del Pueblo, la Casa de las Leyes, la Casa del Debate Político por Excelencia, que es la Asamblea Nacional. Tenemos algunas preguntas, me indica el equipo. Por Telesur tenemos a Madeleine García. Hola, saludos. Quisiera preguntar si ustedes creen que este diálogo que se ha abierto es el antídoto para frenar estas amenazas de Estados Unidos y este tratar de imponer que si no es esta candidata o aquel, pues no van las elecciones, en fin, y todo lo que se genera en torno a eso. Mira, hoy nos decía una vocera de un movimiento social, decía, el diálogo es sin lugar a dudas el camino que garantiza la paz. Y señalaban, algunos de los voceros también, bueno, son más de mil convocatorias a diálogos realizadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y en esa misma cantidad ha estado involucrado, comprometido el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como ejecutor, como conductor, como responsable de canalizar todas las jornadas de diálogos a nivel nacional. Yo debo además reconocer y felicitar el tema del diálogo, la participación de los partidos de oposición, de la oposición democrática. En esta comisión de diálogo participa buena cantidad de diputados y diputadas de la oposición democrática, que hacen vida en el parlamento, que algunos son precandidatos o precandidatas, que tienen sus partidos políticos construyendo, describiendo propuestas y que consignarán entre mañana y el día viernes. Pero hay total y absoluto convencimiento de que el diálogo es el camino. Es el camino permanente para garantizar la paz. Que además es expresión concreta de la democracia, de la democracia bolivariana, de la democracia venezolana. Diálogo, elecciones, participación del pueblo, unión nacional, no injerencia, respeto a la constitución y a las leyes, respeto a la institucionalidad, en este caso al Consejo Nacional Electoral, que es quien organiza las elecciones en Venezuela. Siguiente pregunta, Girsahid Gómez, AFP. Hola, vicepresidente, ¿qué tal? Tengo tres preguntas para usted. La primera es, ¿en qué mes se manejan las propuestas para estas elecciones presidenciales? La segunda es, si está previsto convocar a la Unión Europea para que acompañe estas elecciones. Y la tercera es, si se incluirá en esta propuesta el CNE, la actualización del registro electoral, tanto como interno en Venezuela, como en el exterior. Gracias. Gracias, Girsahid. Bueno, los meses, hay varias propuestas. Nosotros hemos recibido, hemos escuchado aquí, no menos de 20 fechas distintas, de distintos sectores, actores. Yo te diría que hasta en los cuatro trimestres del año han habido propuestas. Vamos a ir evaluando, vamos a ir revisando, vamos a tratar de construir la que por consenso pueda ser presentada al Consejo Nacional Electoral. Es muy temprano para decir fechas, meses, días. Pero hay una buena participación, una buena intención de todos los actores convocados, políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales, académicos, en estas mesas de diálogo, populares, en esta mesa de diálogo sobre propuestas de fechas, meses, semanas o días. En segundo lugar, bueno, el tema de las garantías electorales pasa por la observación internacional. Venezuela siempre ha convocado e invitado a observación internacional. Nosotros estamos abiertos a la observación internacional de todos los procesos electorales, así ha sido. Bueno, con respeto a la Constitución y a las leyes, con respeto al ente rector de los procesos electorales, que es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos problemas con la observación internacional, siempre que la observación internacional respete la soberanía venezolana. En tercer lugar, bueno, se ha recogido un grupo de propuestas sobre el tema del registro electoral permanente, se está revisando, las leyes establecen los mecanismos, tanto el registro electoral en Venezuela, que está abierto permanentemente, funciona así, hoy cualquier persona puede inscribirse en el registro electoral permanente. Se está evaluando todas las propuestas que han hecho los distintos voceros, movimientos, organizaciones políticas sobre este tema, la juventud, las personas con discapacidad. También plantearon algunos operativos especiales para las personas con discapacidad. Todo eso se va a evaluar para garantizar que todas las peticiones se pueden proponer para que el Consejo Nacional, como ente rector de organizar las elecciones, lo garantice. Siguiente pregunta, Fabiana Márquez, Venezuela News. Más allá del tema de las fechas y las elecciones, ¿puede decir si se han realizado otros acuerdos, sobre todo con el sector de la oposición, quizás para desarrollarlos en un futuro o en un mediano plazo? Muchas gracias. Mira, tenemos tres días de diálogo, tres días de debate. Las características principales de este diálogo han sido la franqueza, mucha franqueza, mucha sinceridad, el respeto, creo que el interés nacional. Un planteamiento ha sido nacionalizar el diálogo, lo hemos escuchado, que se nacionalice el diálogo. El diálogo es entre venezolanos y entre venezolanas. Eso se ha propuesto en cada una de las mesas. Han surgido otras ideas. Por ejemplo, el sector empresarial nos pidió a la Asamblea Nacional algunas jornadas de trabajo para temas legislativos. Los rectores de universidades y algunos gremios nos pidieron también otras jornadas para revisar temas legislativos. Los movimientos sociales nos propusieron un diálogo activo permanente, no sólo para las elecciones presidenciales, sino para los distintos procesos políticos nacionales. Han surgido un grupo de ideas y bueno, nosotros nos encontramos con la oposición permanentemente. En la Asamblea Nacional, todos los martes, miércoles y jueves, estamos en diálogo con los diputados del bloque opositor. Bien, escuchan ustedes entonces el balance de esta segunda jornada de diálogo nacional que se ha realizado acá en el Palacio Federal Legislativo. Exitosa ha sido el desarrollo de esta actividad el día de hoy, donde se realizaron dos reuniones y participaron más de 30 personas con derecho de palabra, haciendo sus aportes para fortalecer esta propuesta de calendario electoral que se ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Todo esto basado en tres principios fundamentales, la paz, respeto a las leyes de nuestro país y la no injerencia, es el llamado que hacen los distintos sectores de nuestro país que han participado en esta gran jornada de diálogo nacional que se extenderá hasta el próximo viernes, donde se tiene previsto un gran documento que engloben cada una de las propuestas que han sido presentadas a lo largo de estos días. Estas y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de distintas emisiones de la noticia. Por lo pronto, nosotros vamos a retornar el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.